En la zona ecológica de Xochimilco existen aproximadamente 2.500 hectáreas de cultivo, de las cuales solo se aprovechan 500. En entrevista exclusiva con TBCN Ambientales, Leonardo Jiménez denunció que se trata de un lamentable desperdicio. Acercarse a Xochimilco es acercarse a la grandeza natural de las chinampas y sus canales. Con sus historias y espectaculares sembradíos, porque los chinamperos siguen alzando la voz para advertir que Xochimilco vive. Claro, son uno de los pocos, como dice usted, que todavía existen y hay gente que la queremos trabajar y mantenerla todavía viva. Porque ya hay muchas chinampas, ya la están olvidando, pero realmente lo que queremos es trabajar y amar a Xochimilco. Esta es una historia ecológica, con herencias y raíces milenarias, con hombres y mujeres defendiendo la tierra. Con 39 años a cuestas, Leonardo Jiménez Hernández es un chinampero productor de plantas y flores en la Reserva Ecológica de Xochimilco. Todo natural, para no dañar más el medio ambiente. Sí, estamos hablando de un 90% de que es natural lo que se ocupa, más que para desinfectar la tierra y todo, es el único para que no salga mala planta. Un chinampero fiel a la raza de bronce y acostumbrado a la rudeza del campo. Ahí, en su chinampa de 4.800 metros, cultiva básicamente evónimo dorado y trueno verde. En temporada, la siempre bien querida flor de Nochebuena. De Nochebuena son unas 20.000, del otro tipo de planta es varía, pueden ser unas 30.000, de 30.000 a 50.000 plantas. ¿La inversión es menor? En la otra sí es menor, en la Nochebuena sí es un poco elevada. En la zona ecológica de Xochimilco, existen aproximadamente 2.500 hectáreas de cultivo, de las cuales solo se aprovechan 500. En entrevista con TBCN Ambientales, Leonardo denunció que se trata de un lamentable desperdicio. Ah, claro, Xochimilco vive mientras que nosotros queremos va a seguir viviendo. Con la nostalgia de la grandeza, explicó que la chinampa es una extensión de la superficie del suelo, derivada de la cultura prehispánica. Ubicada sobre el agua, esta porción de tierra, dijo, ha sido uno de los factores más importantes en el cultivo de plantas y flores de Xochimilco. Mira, kilómetros, estamos hablando del lago de Xochimilco, son 186 kilómetros de lago, que está dividido en dos partes, la zona turística y la zona ecológica. Y del lado turístico también hay muchas chinampas. Acá es la mayor parte que se siembra la planta. Para los chinamperos, entre ellos Leonardo, la vida en el Valle de México pasa necesariamente por la defensa de Xochimilco y sus chinampas. Una de las pocas zonas lacustres que sigue vivita y flotando. TBCN, Adrián Capula.